Oración de la noche Padre Santo, nuevamente transcurrió un día, ya es de noche. Gracias por haberme concedido. Sin embargo, hoy no he amado bastante como tú quisieras que lo hubiera hecho, Padre. Creo, Dios mío, que estás aquí, presente en mi vida, en mi hogar, en mi corazón. Padre, te adoro con toda mi alma. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido en este día. Que yo vea, Padre, que las cosas malas que hice y lo bueno que dejé de hacer por negligencia o flojera o desidia. Quisiera que pudieras, Padre, perdonarme. Yo sé que tú me perdonas, Padre. Padre, me he acordado con frecuencia de muchos hermanos que se han alejado de ti. Y me he puesto a orar, Padre, y te he ofrecido varios rosarios para que ellos vuelvan a tu lado. Para que tengan toda esa confianza de hijo. He rezado, Padre, con pausa y atención mis deberes de piedad he ofrecido también, Padre, a nuestro Señor Jesús en reparación a su sagrado corazón y en reparación al inmaculado corazón de María. He rezado a la Sagrada Familia durante el día, Padre, para el bien de mi prójimo. Padre, te doy gracias porque tú me has creado, porque no me he dejado dominar por esos sentimientos contrarios a la ley tuya. Padre, te doy gracias por este día que ya termina y te digo que me perdones y también te doy gracias por tu misericordia. Haz que me entregue al descanso esta noche en tu amor, que no sucumba, Padre, al pecado y que mi sueño sea un sueño reparador como para todos mis familiares, para mis hijos, para mi esposo, para mí y para todos, para todos, Padre. Que nuestros sueños, Padre, sean tranquilos y sabiendo que tú nos acompañas. Gracias, Padre, que durmamos con esperanza y con tu misericordia, sabiendo que nos espera, si es tu voluntad, un día más. Gracias, Padre. Bendito seas. Alabado seas. Amén. Amén. Amén.